Si escuchas que a alguien se le escapan las cabras al monte y no piensan en el campo, ¿sabes qué? Estamos Liz Taylor, no es una actriz, y tuviste un Kill Terrier. Entonces este programa es para ti. Llega el Juego de Chile, un programa de concursos para toda la familia que premia a los que más saben de nuestra cultura popular. Siete juegos, cuatro participantes, dos famosos y el sueño de un premio millonario. Pronto las tardes del fin de semana serán más entretenidas en TVN.